Y Acandí celebra sus fiestas novembrinas, Jolvis de la Cruz nos cuenta cómo disfrutan los acandileros. En Acandí las festividades novembrinas se llevaron a cabo en paz y armonía. Estas festividades novembrinas se hicieron con un homenaje al señor Odilon Ortiz, gran cultor de estas fiestas en el municipio. Estamos frente a un Acandí que supera dificultades, que supera problemas, una Acandí fiestero, una Acandí pacífico, una Acandí contento, una Acandí donde grandes y chicos pueden venir a disfrutar. Es importante recordar que Odilon, César Navarro, fueron gestores de lo que hoy hacemos nosotros como 11 de noviembre. Sobre todo Odilon Ortiz que es el ícono de estas festividades, el hombre que se convirtió en pueblo. Con estas festividades se conmemora la independencia de Cartagena, ya que este pueblo chocuano a orillas del mar Caribe fue fundado por colonos bolivarenses. Fue un informe de Jolvis de la Cruz desde el municipio de Acandí, porque el Chocó es protagonista de la...